Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí haciendo videos acerca de Wordpress, unos videos tutoriales acerca de Wordpress, exclusivamente estamos trabajando con la plantilla o con el tema mejor dicho Series Lite. Muy bien, habíamos hecho ya varios videos en los cuales estamos editando el tema Series Lite y habíamos avanzado ya con nuestro diseño web y ahora vamos a crear un backup de él, es decir, vamos a ver cómo podemos respaldar todo el diseño, todos los datos, todo lo que hemos creado hasta ahora, en caso tengamos un percance poder restaurarlos. Muy bien, para eso vamos aquí a plugins, vamos a añadir nuevo, estamos en el escritorio, en el backend y vamos a buscar aquí Xcloner. Bien, ahí tenemos este plugin, este plugin nos va a ayudar a hacer backups y a poder restaurar, en caso de que tengamos algún tipo de pérdida, que es a veces, muchas veces por error humano o simplemente por una desconfiguración, etcétera. Pueden haber pérdidas y podemos perder datos de nuestra página web, pero con este plugin y haciendo los backups respectivos, cada cierto tiempo podemos restaurar todos esos datos que se hayan perdido. Bien, vamos a instalar entonces este plugin, veamos, este plugin es su última actualización hace dos semanas, es compatible con nuestra versión de Wordpress, entonces lo instalamos. Bien, entonces ya está instalado, ahora vamos a activar este plugin. Lo activamos y fíjense aquí donde está la sección de plugins en el backend, vamos a buscarlo y aquí efectivamente está Xcloner. Bien, entonces aquí podemos irnos a settings, a las configuraciones generales, pero lo vamos a dejar así por defecto, pero vamos a lo que nos interesa que es a generar un backup. Y le vamos a dar clic aquí donde dice Generate Backup. Muy bien, estamos aquí en Generate Backup. Y fíjense, dice 1 Backup Option, son las opciones de Backup. Podemos cambiarle aquí el nombre, por ejemplo, podemos ponerle la fecha de hoy, es el Backup con fecha de hoy, por decirlo así. Aquí dice enviar una notificación a este email, pero vamos a cambiarle este email, le vamos a cambiar por el que nosotros habíamos puesto aquí para que nos ubiquen en nuestra página de contacto que habíamos creado este, recordarán en videos anteriores, creamos esta dirección de correo electrónico. Ok, entonces esta dirección de correo electrónico es la que vamos a usar. Bien, entonces, pero antes de cambiarlo aquí, vamos a cambiarlo también aquí en la parte de ajustes generales. Vamos a abrir esto en una nueva pestaña y vamos a cambiar aquí esta dirección de correo electrónico. Ok, vamos a poner entonces la dirección que nos interesa. Muy bien, entonces ahí está ya la dirección. Vamos a guardar los cambios. Ahora sí, vámonos acá y aquí también vamos a cambiar toda esta dirección. Vamos a cambiarla. Bien, muy bien, vamos a next. Podemos ponerle aquí un comentario para este backup. Ok, muy bien, vamos a next nada más aquí. Se nos abre ahora la opción número 2 que es la opciones de la base de datos. Muy bien, vamos a marcar también esto para que el backup sea completo. Vamos a next. Aquí nos dice que se va a guardar en la carpeta Home Anthony 1970A en public-html, electrogramos, arroba blog. Es decir, se va a guardar en nuestro servidor de hosting. Ok, muy bien. Entonces ya sabemos que se va a guardar en toda, en esta carpeta que tiene toda esta dirección. Ok, es nuestra carpeta Home. Ahí se va a guardar en una carpetita que se llama Blog. Ok, es decir, Blog está dentro de toda esta dirección. Esta blog está dentro de la carpeta Electro Ramos que a su vez está dentro de la carpeta public-html que a su vez está dentro de la carpeta Anthony 1970A. Bien, aquí es donde se va a guardar entonces nuestro backup. Bien, vamos a decirle next. Y ahora lo único que debemos hacer es presionar este botoncito que dice Start Backup para que empiece a generar un backup. Vamos a hacer eso y comienza entonces a generar el backup que nosotros estamos deseando. Vamos a pausar un rato el video porque esto va a demorar un poquito. Muy bien, entonces podemos ver que el backup ya se ha realizado. Aquí dice Backup Down. Es decir, ya se ha hecho. Podemos nosotros, podemos guardar este backup en algún lugar que nosotros querramos. Vamos a guardarlo, vamos a poner aquí clic y vamos a guardarlo, por ejemplo, en alguna carpeta. Vamos a descargarlo a nuestra computadora. Ok, además nosotros ya sabemos que se ha guardado en la dirección donde habíamos visto, ¿verdad? Dentro de nuestro hosting. Ok, pero también podemos guardarlo dentro de una carpeta en nuestra computadora. En este caso se va a ir a la carpeta de descargas. Vamos a darle OK. Y bien, entonces se habrá ido a la carpeta de descargas. Muy bien, entonces como paso 5 podemos programar nosotros otro backup, aquí dándole un nombre a la programación. Ok, y aquí podemos precisar cada cuánto tiempo queremos que se haga un backup. Cada hora, dos veces al día, una vez a la semana, una vez al mes, etc. Muy bien, entonces ya sabemos cómo respaldar todos nuestros datos, todos los datos que habíamos hecho en nuestro diseño web para no tener problemas después. Muy bien, entonces una vez hecho esto, nosotros también podemos restaurar, si en caso tuviéramos algún problema, restaurar ese backup. Para eso nos vamos aquí a la opción que dice Restore Backup. Si nos vamos acá a la opción que dice Restore Backup, desde allí podemos fácilmente restaurar nuestro backup. Muy bien, estamos aquí en Restore Backup. Entonces vamos a darle aquí Check. Y vamos a buscar, entonces, podemos restaurar desde aquí, desde la carpeta que se guardó dentro de nuestro hosting o podemos restaurar desde el archivo que nosotros hemos guardado en nuestra computadora. Como vemos, si desplegamos aquí, aquí ya tenemos el backup. Fíjense, el backup, ahí la fecha que le pusimos, ahí está. Entonces le podemos dar clic aquí para seleccionar el backup y luego aquí presionaríamos este botón que dice Restore para restaurar. Muy bien, entonces es la manera de nosotros poder tener a salvo nuestros datos haciendo un backup y sabiendo restaurar. Muy bien, nos vemos hasta el próximo video, entonces.